El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Cuando leo este Evangelio, me vienen a la mente inmediatamente dos experiencias que yo tuve. Una, la primera vez que estuve en Roma. Cuando uno entra en el Vaticano, con esa cúpula inmensa que hay, que la diseñó Miguel Ángel Buonorrenti. Y se queda uno admirado. Y en la cúpula, alrededor, en el círculo de la base de la cúpula, están escritas unas palabras en latín, que si recuerdo correctamente son estas. Que son exactamente las palabras que usa el Señor Jesús dirigiéndote a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Pedro no es un nombre. Es una especie de mote, es decir, roca. Y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no tendrán poder contra ella. Es impresionante. Pero todo esto de Pedro y la roca y cosas de estas son cosas que todavía necesitaban para mí más concretización. Al cabo de los años, unos diez años después, tuve la ocasión y la fortuna de poder ir con un grupo de esta iglesia a Tierra Santa. Y en uno de los lugares en donde paramos fue precisamente en Cesarea de Filipo. Y estando yo allí, corría el agua. De repente me di cuenta de que en Cesarea de Filipo, a unos 500 metros, había una roca inmensa. Como te diría yo, como tres veces esta iglesia. Y debajo de la roca había y hay ahora mismo. Si ustedes van allí lo pueden comprobar, una serie de cuevas o cavernas que desde antiguo las utilizaban para los dioses griegos. Y estaban allí como cuevas de cultos politeísticos. Entonces me di cuenta de lo que las palabras del Señor Jesús tienen. Y dicen, tú eres la roca, esa roca. Y lo otro desaparece. Lo de las cuevas. Es encima de esta roca que yo edificaré en mi iglesia. Que está por encima de todas las iglesias, los diosesillos de las religiones antiguas. Esa es la fuerza de la iglesia. Hay otra figura que quiero, que ustedes la han visto muchísimas veces y quizás no sabemos el significado. Que es el sello pontificio que utilizan todos los pontífices romanos. Y es una especie como de corona, pero que es una corona así, como un bonete grande. Y que en esa corona hay metidas tres coronas. Uno, dos y tres, como en tres pisos. Y en la base de la corona están dos llaves, así cruzadas. Y eso es el sello pontificio, incluso ahora. Está en todas partes y en todas las iglesias. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán inmediatamente. Y lo que eso significa es que el Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa, tiene esa corona con los tres poderes. Que son al mismo tiempo las tres grandes responsabilidades de la iglesia. Y la primera responsabilidad es la responsabilidad de ordenar. Es crear nuevos sacerdotes, crear nuevos obispos. El otro poder que tiene es el poder pastoral de dirigir a los fieles en la iglesia con cartas o con visivas. O con, ahora por ejemplo, con programas de estos de radio o de televisión o cosas de estas. Son las cartas pastorales que se llaman. O las encíclicas que también nosotros decimos. Y después, la otra corona es la potestad, la autoridad para enseñar, predicar el Evangelio siempre. Es decir, haya o no persecuciones. Todo esto está muy bien. Pero, para mí, hay desgraciadamente una otra corona que aquí no viene reflejada. En las tres coronas de la tiara. Esa corona del Papa se llama tiara. Tres. Y cuál es ese poder que para mí es quizás el mayor y el más esplendoroso de toda la iglesia. Es el poder de perdonar. Que la iglesia puede perdonar. Y yo no sé si ustedes en sus experiencias de la vida de fe han tenido un poco esta experiencia, que yo sí la he tenido, de que perdonar no es fácil. Y que perdonar, pues, da miedo. Ser perdonado es relativamente fácil, pero perdonar da miedo. ¿Y por qué da miedo? Dice, es que después puede hacer lo que le dé la gana a la otra persona. Y aquí el Señor Jesús dice, todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desatares de la tierra, todo lo que perdonares aquí, será perdonado en el cielo. Y este es el gran valor que tiene la iglesia. Atar es relativamente fácil. Perdonar es difícil. Perdonar, tienes que tomar la responsabilidad de los actos que después la otra persona tiene que hacer. Pero, perdonar libera. Y perdonar es, cuando se perdona de verdad, es lo que transforma a la persona que ha sido perdonada. No para tomar ventajas de esto. No para aprovecharse de la, digamos, debilidad del que ha perdonado. No, no, no. El perdón, sobre todo cuando es un perdón sincero, cambia nuestro corazón. Y esa autoridad maravillosa que ha recibido la iglesia directamente de Cristo es algo que todavía en la iglesia, creo yo, no se ha acabado de entender. A lo largo de la historia, la iglesia ha puesto exomuniones y cosas de estas y cosas, y muchas, muchas cortapisas para que el perdón sea un perdón verdadero. Hay que ser muy valientes para perdonar todo siempre. Y eso es un poco lo que yo pido que hoy oremos para que la iglesia sea generosa con estos poderes que ha recibido. Y para que nosotros seamos generosos hacia nuestros hermanos por estos poderes que se nos transmiten por el perdón de Dios a través de Jesús a la iglesia y por la iglesia a todos los fieles creyentes. Esto es para mí la gran lección que tiene el Evangelio de hoy, lo que es realmente la iglesia. La iglesia que no manda, sino que sirve. La iglesia que no impone, sino que libera y que perdona. La iglesia que no manda, sino que no manda en fuera, sino que manda en fuera de Dios a la iglesia.